Se nos confirma que lamentablemente ha encontrado el cuerpo de nuestro compañero Aníbal Archila. Precisamente era una de las cuatro personas que estaban desaparecidas. Tres de los que se habían mencionado fueron rescatados. Sin embargo, esa cuarta persona apareció en efecto aparentemente calcinada. Estas son las imágenes de quien en vida fuera nuestro compañero Aníbal Archila. Que esta noche, lamentablemente, pues una vez más, Noticiete se viste de luto. Noticiete se viste de duelo al decirle adiós a un compañero quien en cumplimiento de su deber ha perdido la vida. Lamentamos realmente esta noticia. Es muy difícil para nosotros poder trasladarla porque esperábamos de alguna manera poder tenerlo con vida. Vamos a hacer una vez más un enlace con nuestro compañero Vinicio Fuentes. Quisiéramos, Marisa, que esto no fuese cierto. Quisiéramos seguir albergando una esperanza. Pero, pues, al parecer todo confirma esta situación. Adelante, Vinicio. Estamos tan consternados como ustedes. Buenas noches. Adelante, Vinicio. Dice, Marisa, de verdad, no voy a dar esta noticia porque, de verdad, me duele bastante. En estos momentos nos acaban de confirmar que nuestro compañero Aníbal Archila ha muerto, Marisa. De verdad, yo no sé ni qué decir porque una vez la muerte de un compañero nos sorprende. Pero si algo puedo decir por él es de que todos los compañeros que estamos en Noticiete hemos luchado, hemos hecho muchas cosas. Y ahorita nos están sorprendiendo con la muerte de nuestro compañero, de verdad. Yo no sé qué decirles, de verdad. No sé. De verdad, me siento muy triste, nuestros compañeros. Si ustedes miran cómo se sienten en estos momentos, el dolor que nos tiene la muerte de nuestro amigo, compañero Aníbal Archila, que según nos han confirmado, apareció cerca del vehículo que también había quedado ahí en el volcán. Él apareció ahí con varias fracturas en la cabeza y esa es la confirmación que nosotros tenemos hasta el momento. Esta confirmación nos la ha dado Sergio Cabañas y queremos de verdad honrarle a Aníbal y darle un gran homenaje porque fue una gran persona, es una gran persona. Fue un gran compañero que luchó, que ha trabajado, que hoy dio su vida, dio su vida por informarle a usted, por informarle y por llevarle esta información, amigo televidente, de verdad. Ahora, una vez más estamos de luto, una vez más Noticiete está de luto y de verdad, Aníbal, te queremos. Te apreciamos y para mí de verdad es muy, pero muy difícil, manita, de verdad. Vinicio, quisiéramos, por favor, si nos logras escuchar, todos definitivamente estamos concernados. Sabemos que se hizo el mejor de los esfuerzos por parte de estos cuerpos de búsqueda y rescate que de alguna manera nos ha quitado esa zozobra, pero que al mismo tiempo nos ha quitado también la esperanza de poder encontrar a nuestro compañero con vida. Realmente, en Noticiete, nos sentimos ya con un profundo pesar y queremos extender ese dolor, esa consternación. A ti, a los compañeros, pudimos ver a Bayron, también Secaida, que fue lastimado en su momento, que estuvo con él en los últimos momentos, según nos lo reveló, en una de las declaraciones que tú también nos lo trasladaste, y asimismo al señor Shonay, uno de nuestros corresponsales, que también había salido lastimado. Noticiete, en este momento, pues hace oficial el luto por nuestro compañero Aníbal Archela, quien lamentablemente ha fallecido en el cumplimiento de su deber en esta noche, que hoy marca una vez más la historia de Noticiete. Hoy, 27 de mayo del año 2010, donde Noticiete está de luto, está de duelo. A ustedes, amigas y amigos, queremos pedirles su comprensión en esta transmisión en vivo y en directo. Nuestro compañero Vinicio Fuentes, quien estaba pendiente de poder encontrar a nuestro compañero con vida, pues definitivamente se ha quebrado. Nosotros estamos en la misma situación. Nuestro deber es continuar informándoles a ustedes, en nombre del personal de Noticiete, de su director Víctor Bolaños, de todo el cuerpo de compañeros, de locutores, presentadores, de reporteros, camarógrafos, editores, todos quienes han hecho este gran esfuerzo por poder llevarles a ustedes esta información. Esta noche queremos decirles que estamos de luto, que estamos de duelo. Pues, Maritza, sumamente consternados. Tratábamos de establecer en todo momento la comunicación de poder tener alguna noticia, pero desafortunadamente hace algunos minutos se confirma esta situación. Se ha encontrado el cuerpo sin vida, obviamente calcinado de nuestro compañero, por la misma lava, que fue una situación complicadísima, porque se les vinieron encima las piedras. Algunos lograron salir del lugar, pero no lo pudo hacer Aníbal Archila, que no y salió de la sala de redacción de Noticiete en horas de la tarde a cubrir esta emergencia que se suscitaba en San Vicente Pacaya. Y sin saberlo, al despedirse de sus compañeros, pues sería la última vez que estuviera entre los estudios de Noticiete, de la televisión guatemalteca, para partir a un viaje al más allá. Ese al que nuestro Señor Jesucristo seguramente le esperará. Desde ahora nos solidarizamos, como lo habíamos dicho, con su esposa, con su familia. Están pendientes completamente de nuestra transmisión. Y a usted, señora de Archila, pues sepa que estamos con ustedes con todo el sentimiento, porque somos una familia y Aníbal ha formado parte de Radio Televisión Guatemala durante muchísimos años. Empezó siendo un jovencito, Maritza, en los medios de comunicación, trabajó para Central de Radio como locutor de alguna de las emisoras Tropicalida y Galaxia. Ahí le conocimos a Aníbal Archila como un joven de mucha promesa. Era uno de los locutores musicales que demostró luego su afición por el periodismo. Y es así como llega a Noticiete a finales de la década de los noventas e inicio de los dos mil y se constituyó en la voz en off de Noticiete, sobre todo de la emisión del mediodía. Y con esa misma inquietud, con ese mismo ahínco, no descansó hasta lograr uno de sus más grandes sueños, el ser uno de los reporteros del noticiero líder de la televisión en ese momento. Y ahora se había constituido en uno también de los reporteros del turno de la noche, en este noticiero que gracias a Dios les sirve a ustedes noche tras noche. Acababa de pasar al turno este que le llamamos nosotros de la noche, y que exige del reportero mucha agilidad. Y estuvo presente también en situaciones complicadas. Lo estábamos siguiendo en estas noticias en las que muchas veces...